Hola, os voy a hablar de nuevo de conceptos con la B, os voy a hablar de blanco. ¿Qué es el blanco en técnicas instrumentales o análisis químico? Bueno, pues el blanco es cuando en una metodología tenemos una muestra en donde tiene todos los componentes menos el analito o los analitos. Es decir, en teoría un blanco no debería dar señal, ¿bien? Pero ocurre que a veces da señal. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el blanco, la muestra o lo que sea, o los reactivos o los componentes dan una señal o están contaminadas. Hay diferentes formas en las que se puede contaminar. Bueno, en el caso de representar una gráfica de la señal, de la metodología, el instrumento, imaginaos una espectrofotometría, una absorción o una volumetría, ¿bien? Pues sería la ordenada en el origen. En este caso, el blanco lo tenemos que descontar a las señales de que vayamos obteniendo de las diferentes muestras. O bien se resta al principio o se descuenta. ¿Bien? Pues nada, simplemente este concepto. Espero que os haya quedado claro lo que es un blanco y espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.